Buenas tardes a todas, a todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia la presentación de su informe Criminalización de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Agradecemos la honrosa presencia del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, del relator de las Naciones Unidas sobre la situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Michelle Forst, de la relatora de las Naciones Unidas contra la Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias, Dubraka Simonovic, y de la experta y defensora de Derechos Humanos independiente, Luz Marina Monzón Cifuentes, su servidor, José de Jesús Orozco Enrique, relator para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de esta Comisión Interamericana. Le agradeceríamos al presidente de la Comisión Interamericana que nos hiciera el favor de obsequiar unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, don Jesús Orozco. Es un placer estar aquí en esta mesa. Voy a ser muy breve. Lo que quería era enfatizar dos cosas y vamos a entrar en los detalles con este panel de lujo que tenemos, de altísimo nivel en todos los sentidos. Quería enfatizar la importancia del tema. Acabamos de pasar horas buscando mejor la coordinación entre los distintos órganos de la ONU y la OEA para poder responder a los desafíos actuales de las defensoras y los defensores de los derechos humanos en el continente y en el mundo, pero principalmente en el hemisferio. Y este tema es un tema que surgió no sé cuántas veces. Es un tema que dentro de la Comisión se trabaja a través de la relatoría, pero todos nosotros en la Comisión, en nuestro trabajo, en los países, en las visitas, en todo, encontramos este tema. Entonces, primer punto, la importancia del tema. Segundo punto que quería destacar es la importancia del trabajo. Digo eso porque, claro, como comisionado yo podría estar diciendo, qué excelente mi trabajo, pero no es eso que estoy diciendo, porque nosotros en la Comisión revisamos, orientamos, pero el trabajo excelente que hace la Comisión es el trabajo de la Secretaría y yo creo que merece ser, o sea, debería ser reconocido ese trabajo. Entonces, quería nomás mencionar las personas del equipo que evidentemente preside, coordina y orienta el comisionado Orozco, pero la licenciada Lea Chafla, el licenciado Cristian González, licenciada Fabiana Pardi y el licenciado Jorge Mesa. Por su trabajo merecen un reconocimiento. Todos van a poder hacer la evaluación debida, pero el trabajo es contundente y espero que sea una herramienta para nosotros en la Comisión y también para la comunidad y las defensoras de los derechos humanos. Con eso, te agradezco a todas y todos por la presencia y como ustedes estoy aquí para escuchar las exposiciones de mis colegas en esta mesa. Muchas gracias, presidente. También saludamos la honrosa presencia de la vicepresidenta segunda de la Comisión Interamericana, de Margaret McColley, así como de la comisionada Esmeralda de Torrentino, igual también del vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez Eduardo Ferrer, ciertamente del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, Emilio Álvarez y Casa, y de la secretaria ejecutiva adjunta, Alicia David Marchet, que realmente fueron quienes bajo su liderazgo se pudo hacer realidad el informe que presentamos el día de hoy. Muchas gracias a todos y a todos por estar presente. Para la relatoría de defensoras y defensores de esta Comisión Interamericana es motivo de gran satisfacción presentar el informe criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos de la propia comisión con la honrosa participación de quienes me acompañan en la mesa. El informe que hoy se presenta conceptualiza el fenómeno de la criminalización e identifica los contextos y grupos de defensores y defensoras que se ven más afectados por el uso indebido del derecho penal como fórmula para impedir, obstaculizar, paralizar o deslegitimar su labor. Asimismo, identifica las principales formas de criminalización en contra de las y los defensores y una serie de obligaciones que los Estados deben observar en los procesos penales para evitar que estos se conviertan en herramientas obstaculizadoras de la defensa de los derechos humanos, formulando una serie de recomendaciones a los propios Estados para prevenir o erradicar esta práctica indebida y garantizar el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. La comisión ha observado con preocupación que los procesos de criminalización por lo general se inician mediante la interposición de denuncias infundadas o denuncias basadas en tipos penales no conformes con el principio de legalidad o que no cumplen con los estándares internacionales. Estos tipos penales frecuentemente se encuentran vinculados a conductas sancionatorias como la inducción a la rebelión, terrorismo, sabotaje, apología del delito y ataque o resistencia a la autoridad pública y tienden a ser reaplicados de forma arbitraria por las autoridades. En muchas ocasiones, el inicio de estos procesos penales es precedido por declaraciones estigmatizantes por parte de funcionarios públicos sin observar el principio de presunción de inocencia. Hemos identificado desde la comisión también que hay ciertos grupos de defensoras y defensores que se han visto sujetos con mayor frecuencia a este tipo de obstáculos por las causas que defienden o por el contenido de sus reivindicaciones, como ocurren los contextos de defensa del derecho a la tierra y al medio ambiente por parte de líderes y lideresas campesinas, indígenas y afrodescendientes, la defensa de derechos laborales por parte de líderes y lideresas sindicales, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y la defensa de los derechos de las personas LGBT, entre otros. La Comisión Interamericana ha recibido información sobre la participación de los siguientes actores estatales entre los procesos de criminalización, tanto de legisladores, fiscales, jueces, juezas, agentes de la policía, militares, pero también de actores no estatales, como por ejemplo, empresas privadas nacionales y transnacionales, guardias de seguridad privada, personal que trabaja en megaproyectos y propietarios de tierra. El informe que presentamos también analiza las principales formas de criminalización de la labor de personas defensoras de derechos humanos, pronunciamientos de funcionarios públicos que acusan o incriminan a las y los defensores de la Comisión de Delitos en ausencia de decisiones judiciales, calificándoles como terroristas, delincuentes, conspiradores o ecoterroristas en contravención del principio de presunción de inocencia o bien otros calificativos estigmatizantes parecidos como adversarios políticos, enemigos del Estado, enemigos del desarrollo, contrarrevolucionarios, todos ellos pretendiendo deslegitimar su labor y colocan en riesgo de ser criminalizados o a sufrir represalias, a veces hasta agresiones físicas en su contra, por parte no solamente de actores estatales, sino también de particulares. También nos encontramos, infortunadamente, con la penalización de discursos de denuncia, de violaciones a derechos humanos y del derecho a la protesta social pacífica, por ejemplo, a través de la aplicación de tipos penales que pretenden proteger el honor de funcionarios públicos, como las llamadas leyes de desacato, las figuras penales de calumnia, injuria y difamación, así como las leyes que criminalizan la protesta social, como la aplicación indebida de tipos penales, tales como la resistencia a la autoridad y daños en el contexto de dispersión de manifestaciones, o las que castigan la falta de autorización para efectuar manifestaciones públicas, con serias repercusiones en la libertad de expresión y del derecho de defender los derechos humanos. También la Comisión Interamericana, principalmente a través de su relatoría, ha recibido información sobre tipos penales que castigan el recibir financiamiento extranjero en el marco de convenios de cooperación internacional, bajo la concepción de que las organizaciones que reciben fondos extranjeros supuestamente apoyan la intervención extranjera en asuntos de política interna, utilizándose o amenazando a aplicar en tales casos tipos penales como conspiración para la desestabilización del Estado, apoyo al terrorismo y a crímenes similares. También de tipos penales de lucha contra el terrorismo y otras leyes relativas a la seguridad nacional en contra de defensoras y defensores, considerándoles como terroristas subversivos bajo el pretexto de proteger la seguridad y el orden público. La criminalización, asimismo, se ha presentado respecto de actividades de promoción y defensa por parte de defensoras y defensores en atención a las causas que promueven. Así, ha sido frecuente la denuncia de los trabajos o la estigmatización de personas defensoras de los derechos de las personas LGBT. Por ejemplo, leyes también que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, prohibiciones migratorias en ciertos países del Caribe que niegan la entrada de personas gays o personas que se han ganado la vida con base en la homosexualidad. Hay un tipo así en algún país del Caribe o con implicaciones severas, obviamente, para organizaciones internacionales en esta materia, al ser consideradas como perpetuadoras de actividades ilegales o de defender conductas inmorales. También de defensoras y defensores de los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, la Comisión ha recibido información sobre el inicio de procesos penales en contra de estas personas defensoras por ayudar a mujeres a acceder a un aborto terapéutico. La sujeción igualmente a procesos penales distorsionados con una duración irrazonable, excesivamente prolongada por tratarse de defensoras y defensores y obstaculizar su labor, o bien de denuncias y acosaciones falsas basadas en tipos penales graves sin que se desechen o desestimen. Detenciones ilegales y arbitrarias sin orden judicial alguna o con una orden que o no contiene información suficiente y específica que permite identificar la persona que se debe capturar, está en blanco y se llena durante o después la captura, o es válida, pero se ejecuta incorrectamente o inapropiadamente como un mecanismo para impedir la realización de sus labores o privarlos de su libertad en momentos cruciales para las causas que defienden, a veces mantenidas también pendientes por años y reactivadas en momentos estratégicos de movilización y protesta social. Igualmente, la Comisión Interamericana ha tenido conocimiento de la aplicación de medidas cautelares con el fin de criminalizar la labor de personas defensoras cuando los operadores de justicia ordenan medidas cautelares tales como la prisión preventiva, la libertad de bajo fianza, la obligación de presentarse a compraser periódicamente ante un tribunal y la prohibición de salida del país sin atender a los fines procesales para los cuales están concebidas. En el informe y prácticamente para concluir, después de analizar la Comisión Interamericana también los múltiples y condenables efectos en las defensoras y los defensores por la indebida criminalización en su contra, en el informe se formulan varias recomendaciones importantes a los Estados considerando las tendencias actuales en la región entre las cuales destacaría las siguientes. Velar porque los tipos penales en su legislación estén formulados en conformidad con el principio de legalidad, es decir, en forma expresa, precisa, taxativa y previa con una clara definición de la conducta incriminada, abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a las defensoras y defensores y que sugieran que estos o sus organizaciones actúan de manera indebida o ilegal sin fundamento solo por el hecho de realizar sus labores de promoción o protección de derechos humanos, promover la derogación de las leyes penales que consagran el desacato o la difamación cualquiera que sea la forma en la que se presente, asegurarse que el ejercicio del derecho de reunión a través de la protesta social no esté sujeto a una autorización por parte de las autoridades ni a requisitos obsesivos que obstaculicen su realización ante una denuncia penal abusiva y sin fundamento desecharla o investigar con con un tiempo en tiempo razonable y con seriedad él o la responsable de promover dicha denuncia y los sustentos de la misma luchar contra la impunidad de los ataques contra las y los defensores de derechos humanos lo cual implica la realización de investigaciones serias independientes y transparentes implementar campañas nacionales de reconocimiento público de la importancia del papel de las defensoras y los que los defensores ejercen para el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho fortalecer los mecanismos de administración de justicia y garantizar la independencia y parcialidad de los operadores de justicia condiciones necesarias para la aplicación e interpretación legítima garantista y no discriminatoria de las leyes antes de concluir deseo agradecer la presencia de las y los ilustres expertos y defensores que me acompañan en esta mesa en tan importante ocasión así como los valiosos insumos de las y los expertos que participaron en la reunión de trabajo que tuvimos para la preparación de este informe entre quienes encontró el propio relator michelle forst así como las de las y los representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos en el marco de la audiencia pública que convocó la comisión para tal efecto entre quienes encontró luz marina monzón al igual que a los estados y a las organizaciones defensoras de derechos humanos y en general de la sociedad civil que dieron respuesta al cuestionario distribuido para tal efecto muchas de las cuales hoy nos acompañan aprovecho también para agradecer a la agencia sueca de cooperación para el desarrollo internacional y a open society foundations para su apoyo financiero para la elaboración y publicación de este informe finalmente que también fue mi comentario inicial este informe no habría sido visto la luz sin el deligente comprometido y valioso apoyo del equipo de la secretaría ejecutiva de la comisión bajo el reconocido liderazgo del maestro Emilio Álvarez y casa y la maestra Elizabeth Avimershev sinceramente gracias muchas gracias a todas y todos bueno antes de pasar la palabra quería reconocer la presencia de Ivansi Morović la secretaria ejecutiva o sea assistant secretary I'll say it in English of the United Nations and then we'll pass the floor to Michel Forrest thank you thank you Jim although I've been allocated 12 minutes to do my presentation I'll reduce that to say five six minutes in order to eventually allow questions from the floor I must say that for me this publication is one of the best news of the year if I may say so not only because I've participated into the discussions last year together with Jose and other special reporters but also because for me the report is a good model of what needs to be done to conceptualize situations and together we would find in the report also concrete situations that illustrate recommendations and also descriptions of situations and that for me a good example of what we could do although there have been several other reports published by other organizations mainly civil society organizations that's the first time that international organizations intergovernmental organizations publish such a report on criminalization and that for me extremely useful and I was wondering having read the report together with my team in Geneva how we could maybe look at the possibility to expand the publication to a more universal publication on criminalization because I think that although it's regional it has also a sort of universal value and we would find interest if you with your permission Jose if you could take part of your report to expand that to a sort of international framework I will be just wanted to comment five points of the reports very briefly the first what is what is striking the sort of manipulation of the legal system in order to criminalize defenders and the use of laws and policies discourses and actions which explicitly and implicitly protect big business whether apparently legal such as mining or illegal such as drug trafficking and organized crime above human rights and that's a source of inspiration for me on how we could jointly develop common strategies to fight against this phenomenon the second point is the paradox of coexistence of two types of laws you have a series of law allowing business to operate outside the law without consequences and the impact on is that activist communities that defenders opposing business are left in a state of apparent illegality and laws against defamation and the use of criminal offenses to protect public officials CEOs of companies that now sue humanist defenders before national courts and a part of the region have other examples mainly in Europe in which CEOs are now suing defenders using the law to criminalize the defenders the third is that there is no legal framework and thus a lack of free prior informed consultation and that creates roots of conflict and repression lack of laws guaranteeing consultation of communities and civil society around mega projects and that's the case in the region the fourth element is the apparently determination of states and business to exploit natural resources at any cost that has increased the vulnerability of defenders across the continent and the last point that has found interesting in the report is that it also illustrates the criminalization of social protests to limit public demonstrations and public peaceful activities the approval and of and the use of laws to restrict public protest is on the rise while security immunity forces abuse against protesters are justified and stay in impunity and to include many thanks again to your team and to the commission and I look forward to further cooperation to disseminate the report together with my team thank you now we'll hear from Dubrovka Simonovic the UN special rapporteur on violence against women its causes and consequences on the criminalization of women human rights defenders thank you very much for inviting me to participate at the launch of this very important publication in front of us I was also here during the previous panel and I'm very glad that as a new special rapporteur on violence against women its causes and consequences I'm trying to establish good contact with this commission at the right point of time because process has already started and I'm very glad that I had a meeting with Commissioner McCauley we already started discussion related to women's rights and violence against women and there are a lot of possibilities how to progress in a manner focused on clear results I have heard also during previous discussion many references related to importance of inclusion of gender perspective with respect to human rights defenders and women human rights defenders and this is not an easy area because we are using inclusion of gender perspective as a term but how to do it properly is a huge challenge and I think that with this type of cooperation and with this type of publications we are going in the right direction let me a little bit focus on my work as a UN special rapporteur on violence against women its causes and consequences and relationship with violence against women human rights defenders I would like to mention a person who was already mentioned during previous session Miss Berta Caceres founder of Civic Council of Population and Indigenous Organizations from Honduras and she was leader of Lenka Community of Rio Bianco who was also known as feminist activist in Honduras and her tragic death is really a reminder for all of us that this killings should stop immediately today I would like to recall her view about gender aspect related to challenges faced by women human rights defenders and now I am quoting her I have been persecuted not just for political leadership but also for being a woman for being Lenka in this country it is not the same being a male leader and being a female leader and that comes with a very heavy weight so we all know that all human rights and defenders are facing many similar challenges but in addition to those challenges women face some gender specific challenges because they are living in societies that are marked by sex and gender based discrimination and violence against women that are in many countries accepted as something normal normalized not even perceived as form of discrimination and violence we are having a situation and that was also mentioned this morning that knowledge about international treaties and human rights are not really present at all levels of our societies in our schooling system when we look at our legal system our lawyers are not receiving proper legal education on human rights treaties be it global or regional and knowledge about jurisprudence done by regional courts and treaty bodies is not available to judges that should apply those treaties and here there is a huge gap and if we want to really equip those judges with adequate knowledge we need to work on their constant adequate legal education with respect to jurisprudence that is coming out as very important jurisprudence that is showing clear directions to what should be done in specific cases related to gender based violence with respect to different types of violence women are in specific position because criminalization of their work is also accompanied with different forms of sexual violence rapes and knowledge of their vulnerability in specific situations based on their sex and gender despite the fact that use of criminalization of women human rights defenders may be less visible violation than direct attack and killing it is very clear that there are many campaigns that aim at discrediting women and their reputation and there are false charges brought against them illicit arrests and incarceration and unfair trials and access to justice for women is not yet at the level as access to justice for men and prison system and judicial system is not yet not yet clear of gender biased norms that are present there criminal laws are used both by institutional actors by police officers military governmental authorities people who are working in the justice sector and private enterprises and landowners in particular the lack of independence and impartiality in judiciary is also very important and it plays a role in the use of criminal proceedings against defenders in some context laws associated with traditional and religious principles example is sharia law but also laws that criminalize certain behaviors because of moral and traditional reasons may be used in judicial proceedings to discredit the work and reputation of women human rights defenders since their role and activism is contrary to what is traditionally considered as acceptable as a normal role for women in a given society with respect to work of special rapporteurs appointed by the UN Human Rights Council and here we have a special reporter Mr. Frost we are trying to cooperate in specific cases and as a special reporter on violence against women I am invited to join communications related to women human rights defenders and up to now we have issued joint communications in 2016 already 14 joint communications have been sent out concerning the cases of women human rights defenders four of them involve some forms of criminalization of defenders and their activities maybe in the future we need to have clear names and pictures of those persons because I think that with numbers we need to see stories we need to see persons we need to see their personal lives in order to picture what is happening and to act immediately in order to proceed with changes that are needed what should be done I think that in this report I must admit I have not read it carefully I will do it in the future because I have attended another meeting here and I was very recently invited to participate at this launch but I went through it of course this book is a good example that we have to focus on specific parts of this problem criminalization is a huge problem related to incompliance of national laws with accepted international norms and we have to find a way how to address this properly and what was stated by Mr. Frost maybe taking this as a contribution to something that could be also upgraded as a global publication applicable to all countries all over the world would be also a step in the right direction but I would also like to mention that when we are speaking about women's rights we also have to look into bigger framework when we are addressing violence against women human rights defenders because they live in countries that do have different forms of discrimination and violence against women and those are reflected to their specific situation as human rights defenders and that means that we have to address root causes of such situation we have to go back to addressing sex and gender based discrimination against women and we have to go to application of those norms like CEDAW convention and Bellum do Parra that are dealing with concrete provisions that should be integrated at the national level and implemented in order to go in direction of achieving gender equality and empowerment of women in conclusion I would like to mention that we have just adopted sustainable development goals 2030 agenda that is for the first time having goal number five and goal number five is goal dealing with achieving gender equality and empowerment of women and here the notion is on results on achieving gender equality and empowerment of women and for the first time we do have goal of elimination of violence against women and harmful practices so we have to use this as a kind of universal chapeau for global and regional instruments in order to go in direction of focusing on those gaps that are still there related to incorporation and implementation of global and regional norms use of jurisprudence that is already there and empowerment of women that would lead to reduction of violence against women human rights defenders thank you thank you very much for your observations and for the analysis of the deeper context thank you also let me take the opportunity to thank you for your participation in our hearing on Canada something that we raised in the last session and I say this because so many of you other than Esmeralda de Torretina who's joining us but so many of you were in the prior session that this feels like a continuation but we were talking about further cooperation and that was a very important example with that I was going to take a look at the other than they were to talk about the defense and defense of the human rights in a situation in especial vulnerable de la realidad. Por favor. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco mucho a la Comisión Interamericana de haberme extendido esta invitación a compartir unos breves, unas breves reflexiones en relación con el informe, el cual considero y creo interpretar a la sociedad civil una herramienta fantástica y oportuna en relación con herramientas para la defensa de los derechos humanos. Como lo decía la relatora, el informe de la Comisión Interamericana es una herramienta valiosa para enfatizar mediante la focalización el tema. Porque creo que el tema de los grandes riesgos, de las amenazas, de los desafíos, de los obstáculos y las limitaciones a la defensa de derechos humanos no es un tema nuevo. Ni la judicialización o criminalización de los derechos humanos no es una denuncia nueva. Pero creo que el informe sí logra poner el lente específicamente sobre esa forma de persecución y creo que en muy buena hora lo hace porque la forma en que se lleva a cabo este mecanismo de persecución es algo que es muy difícil a veces de enfrentar porque se tiene una normatividad en la que aparentemente lo que se le acusa al defensor encaja dentro de esa normatividad pero en realidad es una herramienta de persecución. Entonces me parece que es un informe muy valioso y que recoge realmente muchas de las denuncias que hemos hecho en el marco de la situación de los defensores de derechos humanos. Y en ese sentido debo decir que lastimosamente el discurso y las manifestaciones formales de compromisos frente al reconocimiento de la importancia y legitimidad de esta labor de la defensa de derechos humanos no encuentra correspondencia con el desarrollo de políticas y prácticas que van en contra de ese reconocimiento. Entonces uno ve discurso en la OEA, discurso en las Naciones Unidas, en las audiencias donde dice reconocemos la valiosa aporte de las defensoras y defensores, pero luego en la práctica es completamente distinta y alejada de ese discurso formal que se hace. Lo más grave es que esta brecha injustificada no tiene una consecuencia de exigibilidad lo suficientemente inmediata para impedir esos límites, obstáculos y restricciones que implican en la práctica la negación de un derecho que se ha reconocido y es el derecho a defender los derechos humanos. En contextos de conflicto armado, que es lo que me pedían que enfatizar un poco en mis comentarios, un contexto como el colombiano, pero que también es de otros países, este enfoque de criminalización de la defensa de derechos humanos permite visibilizar obstáculos en los que se ha excusado o justificado como medidas necesarias para enfrentar las fuentes del conflicto. Es decir, las imputaciones que se hace de que los defensores y defensoras de derechos humanos no lo somos en realidad, sino lo que somos son voceros de grupos terroristas o grupos rebeldes, en todo caso voceros de una actividad ilegal. Yo creo que el conflicto armado facilita mucho más la instrumentalización de esta forma de persecución. Aunque debe decirse que esta no es precisamente la forma como se presenta, no es que se diga que la defensa de derechos humanos es una actividad terrorista. Lo que se dice es que en realidad no estamos defendiendo derechos humanos y lo que estamos haciendo es ser voceros de estos grupos. Una de las formas en la que las defensoras y los defensores de derechos humanos han visto obstaculizada su tarea ha estado sustentada en políticas institucionales atávicas en Colombia como la doctrina de la seguridad nacional. Yo creo que esto es muy importante porque en Colombia se llama la doctrina de seguridad nacional, quizás en otros países se llama de otra manera, pero siempre es, y yo quisiera enfatizar en esto, que puede ser que hayan normas que sean ambiguas, como lo dice el informe, sin lugar a dudas, pero no es solamente la existencia de la norma ambigua, es la interpretación que se le hace a normas que no son tan ambiguas, pero que se utiliza esto que está atrás de una forma de ver al defensor de derechos humanos, no como un defensor de derechos humanos, sino como un enemigo del Estado y en todo caso al margen de la ley, que yo creo que también es importante ver. Entonces, por un lado ver, como lo dice el informe, revisar esas normas expuestas de manera ambigua o quizás ilegítima, pero también revisar la interpretación que se hace basada en un prejuicio sustentado en que la labor de defensa de derechos humanos en realidad es una actividad ilegal o enemiga en todo caso del Estado. Bueno, entonces decía que políticas de doctrina nacional bajo la cual toda persona que reclame el respeto de los derechos humanos y exija la rendición de cuentas de los agentes del Estado involucrados en violaciones, es percibido como enemigo del Estado y aliado de los grupos armados ilegales y por ende ilegítima e ilegal la labor que desarrolla. Pero la gravedad de esta práctica se incrementa porque este mensaje, como lo dice el informe, se expresa en manifestaciones públicas de altas autoridades. Eso me parece que agrava aún más el señalamiento. Manifestaciones de contenido de estigma, como lo dice el informe. El secretario de Naciones Unidas, yo quisiera traer esto porque me parece que es importante pensarlo a partir de este informe. El secretario de Naciones Unidas hizo un informe que se denomina, se titula, no tiene que ver con esto en principio que se llama marco de análisis para crímenes atroces, una herramienta para la prevención. En este informe se habla de, dentro de los crímenes graves, del genocidio. Y se habla del tema de la identidad, ¿sí? Que es lo que se supone, se persigue o lo que se supone o no, lo que se persigue con el genocidio. Y dice el secretario general que cuando se habla de la identidad como motivo de persecución, a veces la identidad no necesariamente existe, sino que se crea. Se crea una identidad negativa en contra de un grupo de personas para justificar la persecución. Y yo creo que es importante pensar en eso. En que esto que hemos dicho durante toda esta semana de audiencias, porque acá estamos repitiendo un poco todo lo que hemos hecho durante toda la semana, esto de los discursos de odio y de las persecuciones basadas en el odio, es cómo estos discursos públicos que a veces se ven tan conyunturales, que a veces se ven como, bueno, este es un momento de polarización, en realidad van instalando un sentimiento de odio que va más allá de los que hacen el discurso, que lo instalan en la sociedad, que no se ve movilizada ante el asesinato de una defensora o un defensor, que no se ve movilizada ante el encarcelamiento de una defensora o un defensor, porque realmente el discurso, la identidad negativa se ha logrado instalar de manera que se considera que está bien que se haya pasado, que si pasó sería por algo. Y yo creo que esto es muy, muy importante, no solamente en ese estigma, sino también en la forma como se criminaliza a través de procesos construidos en ello. Yo quisiera terminar mis palabras, antes de que el señor presidente me acuerde, que quisiera hablar, hacer dos comentarios finales. Estas políticas institucionales que se crean basadas en esta percepción negativa de la defensa de derechos humanos dan lugar a la construcción de información de inteligencia y de seguridad del Estado en muchos países. La existencia de archivos de inteligencia han sustentado no solamente el señalamiento y el estigma de los defensores y defensoras de derechos humanos, no hoy, sino desde hace muchos años en contra de los defensores. Pero adicionalmente, estos archivos de inteligencia han servido para judicializar y criminalizar a los defensores. Se entregan como elementos para las investigaciones. Y lo peor es que no hay una reglamentación de esa actividad y esa actividad se desarrolla en silencio. El informe habla, dice, adicionalmente la CIDH ha tenido conocimiento de que las y los fiscales y las autoridades encargadas de la investigación penal en ocasiones realizan investigaciones previas, secretas a defensores y defensoras, las cuales pueden incluir actividades e informes de inteligencia por parte del ejército o la policía y que pueden ser previas a parte de, o incluso a falta de investigación penal. Es decir, se recopila durante años un montón de información que luego en el momento oportuno se entrega a la investigación para hacer, digamos, abundar en lo que es el señalamiento, punto uno. Pero el otro punto que se deriva de estos informes de inteligencia es el de no solamente judicializar al defensor, que finalmente se termina cayendo la investigación, se termina cayendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces la persecución no se queda ahí. En Colombia en el 2004, el 15 de julio del 2004, fue asesinado el defensor de derechos humanos, a Alfredo Correa de Andrés. Y se hizo lo siguiente. Se utilizó unos presuntos desmovilizados del grupo guerrillero FARC, quienes supuestamente habrían dicho que él, que este profesor, porque era un profesor de varias universidades del Atlántico, era un auxiliar, o mejor dicho, un dirigente, no auxiliar, un dirigente de la guerrilla de las FARC. Y con base en eso, se le montó una investigación judicial. Estuvo detenido un mes. Y en septiembre fue asesinado. Es decir, no es solamente que se criminalice y que se someta a un proceso judicial, que eso es muy grave, sino que después de eso, en un contexto de conflicto armado, el defensor de derechos humanos es privado de su vida. Y privado de su derecho a defender los derechos humanos. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz Marina, por el contexto, los detalles, por juntar los distintos elementos. A todos de la mesa, por los comentarios, perspectivas, todos muy útiles para entender lo que tenemos en este documento. Reconoco también la presencia de mi colega, el comisionado Pablo Banuqui. A todos los que han estado acá, quisiera también reconocer la contribución al informe de nuestro equipo, de Debbie Benchom, Mario López y Rosa Salorio. Y evidentemente reconocer, como ha hecho mi colega ya, la contribución en distintos momentos, en los años, con su experiencia y vivencia, con las informaciones, nos siempre contribuyen ustedes, las organizaciones de la sociedad civil en el hemisferio. Que estamos aquí, estoy reconociendo, estamos reconociendo lo que hemos, o lo que han tomado las informaciones, que han trabajado en términos del material, pero el texto es algo construido en función del trabajo de ustedes. Reconociendo ese trabajo y reconociendo el hecho de que hemos estado, parece, en una sesión desde el lunes, como si no hubiese parado, ¿no? Estoy viendo, estamos viendo, con algunas excepciones, felices, las mismas personas que hemos estado en esta semana maratónica, hemos estado juntos. Entonces, ahí, en notas que estaba pasando con el presidente, creemos más sensato terminar aquí esta sesión, seguir conversando informalmente, ¿no? Pero dar por concluida esta sesión, esta jornada, y esta primera semana del 157 periodo de sesiones, yo creo que son justamente las personas con las cuales quisiéramos terminar este trabajo de esta semana. Muchísimas gracias. Gracias.